Un día como hoy, el 21 de julio de 1906, en el que se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto se firmó a bordo de un crucero estadounidense llamado el Marbalad, esto con el apoyo de las instancias de los gobiernos de Estados Unidos y de México. El contexto de esto fue un breve conflicto entre El Salvador y Guatemala que se produjo entre el 9 y 11 de julio de 1906 y que saldó con la muerte del comandante salvadoreño Tomás Regalado, aliado del gobierno del general Porfirio Díaz de México.